Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jogabi, bienvenidos a este nuevo video. Hoy es viernes, viernes de reflexión, y en este día traigo para ti una reflexión que se llama, el halcón que no podía volar. Escúchala. Un rey recibió como obsequio dos pequeños halcones y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenara. Pasado unos meses, el maestro le informó al rey que uno de los halcones estaba perfectamente, pero que el otro no sabía qué le sucedía. No se había movido de la rama desde el primer día que llegó. El rey mandó a llamar a sabios y magos para que vieran al halcón, pero nadie pudo hacerlo volar. Al día siguiente, el monarca decidió comunicar a su pueblo que ofrecía una recompensa a la persona que hiciera volar al halcón. A la mañana siguiente, vio al halcón volando ágilmente por los jardines. El rey le dijo a su corte, traedme al autor de este milagro. Su corte le llevó a un humilde campesino. El rey le preguntó, ¿tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres acaso un mago? Intimidado, el campesino le dijo al rey, fue fácil mi señor. Solo corté la rama y el halcón voló, se dio cuenta que tenía alas y se fue a volar. De igual manera, a veces no sucede lo mismo. Dios tiene que recurrir a cortar nuestra rama para que recién ahí comencemos a volar. No todas las cosas que nos pasan son malas. Acuérdate que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Solo tienes que ponerte en pie y decir, como dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Porque Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Caminarán alas como las águilas.